y ya estamos de vuelta con esta serie yo soy chad y seguimos jugando este jueguito que es la máscara cada vez son más cabrones los enemigos ya vieron que en el vídeo anterior nos costó un trabajo inmenso de hecho nos gastamos la mayoría de nuestras vidas aquí hoy cabrón pinche payaso cabrón a ver a ver ojalá sea hijo de tu madre vale cabrón venga y güey ese segundo nivel nunca en la vida lo había visto como ya había anticipado en varias ocasiones la mayoría de los juegos que me rifé de niño nunca los acabé nunca los acabé porque pues no sé me prestaba en la consola o no sé cosa y media no y pues al final tenía que entregarla o simplemente no podía con el tiempo en el que me la prestaba no podía terminar un juego pero seamos sinceros vamos a ser sinceros aquí ya que estamos en un espacio de confianza la verdad me da mucha hueva lo jugaba un ratito y ya y me regresaba a jugar mario bros o cosas así cosas que sí acabé un buen de veces muchísimas veces acabé mario bros vamos a este nivel para hacer es una ciudad en construcción sabes no en las construcciones siempre hay plataformas de ese ay wey creo que sí alcancé el continuo rayos se me va bien loco este pedo sí sí alcancé vamos a ver vamos a ver venga demonios demonios ahí está la máscara vamos a ver oh yeah otro payaso vete para allá no me gustan los payasos ah muere mira milo por qué demonios tiene la máscara si yo la tengo puesta ay cabrón qué pedo qué pedo qué pedo dónde estás ahí está super cambo a ver vamos debo decir que estos niveles están muy confusos cabrón pero confusos pinche relojito cabrón ahora sí ya te cargó la ch... ahí está cabrón otro pinche payaso cabrón ay hijo de tu madre tú te me aventaste wey muere 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 eso ponchate hijo de tu madre ay wey ya a ver ya wey si estoy aquí abajo cabrón espérate mira me lo vas a pizca ándele perro me caíste oh oh qué es esto ah 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 cabrón si eso no me dio ay cabrón me empujaste ahí oh super cambo ay cabrón no me no se muere esto wey qué es esto ahí está ya 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 se murió ya se murió ya deja de moverte entonces también le tengo que pegar a esa no va no no pues ya vamos ah demonios ah demonios ah demonios ah cabrón qué pedo que tengo que hacer demonios ah las malditas llantas ah oh devuelta a la frustración venga vuelo qué te hicieron amigo venga a este gol me está esperando jaja se cayó y dijo en él y quiero una revancha cabrón una vida voy tengo miedo a reviviste tus cenizas perro venga 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 te vas a morir cabrón te vas a morir demonios me pego ahí está venga llantas venga llantas muéranse ah nomás eso no me dio eso boom arde en el infierno perro seguir plataformeando chicos de esto se trata los juegos de super nintendo bendito es el señor que no me baja en sangre por eso demonios ya ni siquiera plataformas puedo saltar cabrón ah que pinche desesperación venga espero paciente, ya está, ya está, puedo subirme ahí, si podía ah no no podía, fue una ilusión óptica vamos por el barrow otra vez otra vez otra vez demonios fue porque te decía que ardieras en el infierno fue por eso si fue por eso ay pues que pinche delicado que fue eso o sea no puedo usar esa madre ah vale ahora tengo que esperar hay que secar que pedo con eso que pedo con eso dime contenido magistral cuál es lo que estoy haciendo tengo que esperar a que se cargue esa madre ay todavía lo fallo no sé si le dije un poquito ya muerte ¿cuánto es 20 o cuánto es? uh bendito sea arde en el infierno porquería denme sangrita por favor ahí está, ahí está, ahí está, ahí está uh hay mucha sangrita esto pinta feo esto pinta feo ay cabrón, peínense pues ¿qué les hice cabrón? no, 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 espérate está en el infierno vamos, 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 vamos a este lado no hay nada venga, otro pinche payaso no, sí cabrón venga ahí ya se me cayó hasta me esperan ahí pedo el cabrón qué pedo contigo, qué pedo qué pedo qué pedo 10 de 10 10 de 10 el gameplay ah, este hijo de su madre se lo sabe vale, vale no sé qué te dice cabrón pero vale ah, creo que son los mecánicos ¿no? bueno, si vieron la película son mecánicos que arreglan el carro de Ipkis que se lo dejan todo culero voy a ver un payaso abajo ándale, doble perros déjense alguien ya se murió adiós payaso rayos estos cabrones le atiro por viaje muere pinche Mario Bros venga no sé qué nos depara el destino aquí estoy para lo que sé ay, güey no, 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 no no, 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 no no sé no sé qué haces ay, güey no mames este güey es invencible este güey es invencible oh, no mames no, no, no me voy a morir me voy a morir no mames qué pido con este güey es lo más cabrón de la vida lo más cabrón de la vida mira que hay algo ahorré una gemita no mames que está perrísimo a ver, vamos a tratar de ver qué es lo que hace salta 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 más pega dos y sigue pegando o sea, en sí no hay un patrón o sí oh, no mames no mames qué pido no le doy no, no, no esto está cabrón trabado perro trabado perro no, no, no no me mates no seas malo no seas malo ahora tengo vidas no, no, no game over qué horrible no me digas que tengo que empezar desde el principio cambrón este juego es muy difícil no, 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 no pinche música vale madre solo me recuerdas lo fracasado que soy es que weee nos vemos en el próximo video soy un fracaso hasta el siguiente video cállate weee ya no es gracioso ahorita bye